Le hemos dado mucho valor a la vida, cuando al ver al cielo, vemos que el universo está lleno de nada, por eso, si quieres tener espuelas tienes que saber que no eres nada, no eres nadie, eres igual a nada, tu pérdida debe ser sublime, para que seas parte profunda de la nada. ¡Gracias!